A continuación, daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Claudio Eloy Fermín Maldonado, al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de la postulación ante la Junta Nacional Electoral, organización con fines políticos primaria, Soluciones por Venezuela, SPB. Bien, de esta manera inicia este proceso de postulación. En este momento, la organización con fines políticos, Soluciones por Venezuela, postula a Claudio Fermín como candidato a las elecciones presidenciales del año 2024. Observamos en este momento, cumple con los requisitos ante el Consejo Nacional Electoral, entrega esta planilla ante la Junta Nacional Electoral. Recordemos que el proceso de postulaciones del Consejo Nacional Electoral es automatizado, es decir, las organizaciones con fines políticos ya han realizado este proceso a través del sistema del Consejo Nacional Electoral. El sistema le emite una planilla a la cual consignan ante la Junta Nacional Electoral. Es el proceso que estamos observando en este momento que desarrolla el precandidato Claudio Fermín. Posterior a la entrega y consignación de esta planilla ante la Junta Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene cinco días para declarar si admite o rechaza esta postulación. Es parte del proceso que se lleva a cabo en el Consejo Nacional Electoral y que está referido al proceso de postulaciones que inició en nuestro país el día 21 de marzo y está previsto que se realice hasta el día 25. Como dato importante, hay que destacar que a la fecha ya nueve candidatos de las distintas oposiciones han presentado sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. También escuchábamos hace pocos minutos al presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, mencionando todo lo que es el proceso de registro electoral que ya inició en nuestro país y que está previsto que se realice hasta el día 16 de abril, precisamente para que el pueblo venezolano, los electores puedan inscribirse en el registro electoral y también actualizar sus datos. Observamos en este momento, saluda a los rectores del Consejo Nacional Electoral, en este momento estrecha su mano también con la rectora Aymen Nogal. Hay que destacar también que diversas organizaciones con fines políticos ya han consignado también los requisitos y normativas ante el Consejo Nacional Electoral. Todo ello amparado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales para cumplir con cada uno de los requisitos que establece el ente comercial con respecto al proceso de postulaciones. Observamos en este momento al precandidato, precisamente saludando a parte de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral presentes en este acto. En este momento el precandidato, Claudio Fermín, se dispone a realizar su intervención ante el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar de inmediato esta intervención. Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, señores rectores del Consejo Nacional Electoral, distinguido cuerpo de rectores y directores del Consejo Nacional Electoral que hoy nos reciben, amigas y amigos quienes me acompañan en este acto tan importante. no se puede ser indiferente ante la suerte de Venezuela. No se puede tampoco conformarse uno con ver el debate sobre Venezuela a la distancia y menos tratar de incidir en ese debate con cálculos o a cuentagotas. Yo vengo hoy en nombre de una organización, señor presidente, que entendemos a Venezuela apasionadamente, que hemos organizado nuestros primeros cinco años de existencia, que es lo que tenemos, con el sentimiento y con profunda preocupación por la suerte de nuestro país. Este es un acto sencillo, rodeado de buena organización, de afectos, pero comporta una responsabilidad. Quiero, por tanto, en primer lugar, reiterar que tenemos plena conciencia del rol que debemos jugar en este proceso electoral. Nunca hemos dado oxígeno ni aliento a debates estériles, a confrontaciones pugnaces, a posiciones deliberadamente encontradas. Soy como muchos venezolanos, una persona de hondas convicciones. Más creo que las convicciones, para defenderla, no es necesario que sean acompañadas de injuria, de bajo o rastrero lenguaje, de descalificación del contrario, de disminución del adversario transitorio o circunstancial de la política. Siempre he sentido que el lenguaje es la primera herramienta para manifestar respeto, para exteriorizar cariño, afecto y consideración. por eso, en nombre de soluciones para Venezuela, me comprometo ante el país a realizar una campaña electoral respetuosa, una campaña electoral que aproveche estos brevísimos cuatro meses en propuestas, en señalar alternativas, en contribuir con soluciones. y soy convencido además que no sólo las propuestas en las que creamos, no sólo la capacidad de instrumentar apoyos y de convocar alianzas para esas propuestas, sino el clima que sepamos mantener. Venezuela, y permítanme decirlo con con seca franqueza, Venezuela se encuentra secuestrada por la conflictividad extrema. La conflictividad, la confrontación, la hostilidad en el campo de la política han ido arrinconando la posibilidad de propuestas de acercamientos y de entendimientos. En Soluciones para Venezuela no nos hemos sonrojado jamás, ni hemos bajado la mirada cuando alguien pretende insultarnos o disminuirnos porque somos proclives a los acuerdos, a los entendimientos, a las aproximaciones, es decir, a construir un tejido cívico entre los venezolanos. para nosotros queridos compañeros de Soluciones este es un momento, un desafío para materializar ese viejo proyecto, eso que llamamos la política de altura, la política constructiva y no desperdiciar el tiempo en lo que en mala hora se ha venido desgastando que es la disminución del contrario. Vamos a hacer señor presidente, señores rectores, una campaña electoral constructiva y vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades en el crecimiento de la política, en la recuperación de la confianza de la gente en el debate público, en que el país sienta que la campaña electoral fue útil, fue provechosa y que eso nos deje a los venezolanos una utilidad colectiva. Con ese ánimo, con ese propósito, consciente además de que es una gran oportunidad para incidir en el futuro del país, con ese ánimo me presento a esta campaña electoral, convencido además que el camino no es la segregación, el camino no es la discriminación del contrario, ese no es el camino, esa es una receta para la disolución de la nación, el camino es la integración, el camino es acercar a Venezuela y ponerla cálidamente, ponerla con compasión alrededor de un ideal colectivo de una causa que nos una. Por eso agradezco mucho señor rector, presidente y señores rectores la gentileza que han tenido al recibirme, les deseo lo mejor porque les ha correspondido algo inédito, les corresponde organizar un proceso electoral con muchísimas aspiraciones de parte nuestra, aspiramos un registro electoral inclusivo, aspiramos procedimientos expeditos que faciliten al elector el ejercicio no solo de su derecho sino de su oportunidad de opinar, aspiramos una atmósfera de campaña equitativa en la que los medios de comunicación y otros espacios comunicacionales sean de equitativo acceso para todos, aspiramos que las elecciones salgan bien y todo eso hay que hacerlo en pocos días, así como hemos tenido tan solo cinco días del 21 al 25 para postular candidaturas, habrá un lapso también reducido para sustituciones, esos son los lapsos administrativos de los partidos políticos interesados, pero el lapso del Consejo Nacional Electoral es mucho más exigente, no se vence hoy 25, ya nosotros nos postulamos, pero el Consejo Nacional Electoral sigue en su faena, después para quienes vayan a hacer uso del periodo de sustituciones se les vencerá a finales de abril, pero el Consejo Nacional Electoral sigue en su trabajo, yo saludo con respeto el desafío que han asumido, les deseo el mayor de los éxitos porque el éxito de esta directiva y de todo el equipo del Consejo Nacional Electoral será una gran satisfacción también para el país y será un elemento que aportará a la confianza pública, a la democracia, y a la buena convivencia, les deseo a todos el mayor de los éxitos, gracias por habernos recibido con tanta amabilidad y a ustedes queridos compañeros, gracias por la confianza, tenemos trabajo por delante y lo vamos a cumplir, muchas gracias. bien, de esta manera Claudio Fermín ha cumplido con los requisitos que establece el Consejo Nacional Electoral para presentar su postulación ante la Junta Nacional Electoral para participar en las elecciones presidenciales del año 2024, observamos también ha sido postulado por la organización con fines políticos Soluciones para Venezuela, vamos a escuchar de inmediato la intervención del presidente Claudio Fermín, candidato a la presidencia de la República y todo su equipo que lo acompaña en el día de hoy, les damos el fuerte agradecimiento su participación sin lugar a duda fortalece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y fortalece y profundiza la democracia de nuestra querida patria Venezuela muchas gracias por su presencia cabe destacar que con este candidato suman nueve candidatos los postulados por las distintas oposiciones del país para las elecciones presidenciales del año 2024 con esta información nosotros vamos a despedir el contacto